Doctora Estela Maris Cuevas, buenas noches. Cristian Oliveira, de Canal 5, de la localidad de Monte Carlo, provincia de Misiones, la saluda. Buenas noches, Cristian. Muy buenas noches a tu teleaudiencia. Gracias, doctora, en principio por atendernos. Sabemos que está muy ocupada, seguramente acaba de llegar a su casa y nosotros estamos interrumpiendo quizás su tiempo de tranquilidad, pero realmente consideramos de suma importancia poder contar con sus conceptos para que la gente empiece a tomar conciencia de lo que está pasando. Y la pregunta que siempre le hacemos a los profesionales médicos es si se encuentran preocupados ante esta situación que está atravesando la Argentina con el avance del coronavirus. Sí, Cristian, nos debemos ocupar y nos debemos preocupar. Y no vengo de la calle, estoy cumpliendo con la cuarentena. Solamente salgo porque tengo permiso para circular ante determinadas ocasiones como por ejemplo comunicar. El resto, todo lo que sea recetas y lo que pueda manejarme a través de videollamadas o de recetas de manera electrónica, lo estoy haciendo desde mi casa. Doctora, sabemos que usted tiene una formación importante, una carrera prestigiosa, ha recibido premios a nivel internacional. Esto que nos está pasando, ¿se puede agravar a tal punto de compararlo por ejemplo con Italia o con España? ¿Se han tomado las medidas de precaución en tiempo y forma? Sí, Cristian, se han tomado las medidas en tiempo y forma y creo que el gobierno en especial ha mirado con mucho detenimiento justamente lo que pasó en España y en Italia. Eso sirvió y actuó como un espejo y les permitió tomar las medidas necesarias para que de esta manera nos encuentre bastante armados. De esta manera, obviamente que los casos están apareciendo y van a aparecer más todavía seguramente, pero bueno, lo que nosotros tenemos que cumplir son con las normas que dicta el gobierno, todos los ciudadanos, porque tenemos que cumplir con esta cuarentena que es obligatoria, social y preventiva. Y de esta manera tenemos que tener presente que este virus, el coronavirus que produce esta enfermedad, que es la COVID-19, no es que el virus está circulando en el medio ambiente, sino que al virus lo transportamos nosotros. Si nosotros nos quedamos en casa y cumplimos con las precauciones que ahora si querés la repasamos, esto lo vamos a poner, no sé si frenar es la palabra, pero sí nos va a dar tiempo a que si aparecen más casos, el sistema de salud no colapse, que el sistema de salud se siga organizando y la cosa no se estrese al punto tal de que nos encuentre totalmente desprevenidos. Exacto, doctora. ¿Fue mutando el virus en cuanto a los síntomas que pudieron evidenciar ustedes? Sabemos que precisamente usted está trabajando con algunos casos donde presentaron unos síntomas totalmente diferentes, la pérdida del olfato y del gusto, por ejemplo. Sí, mira, en un principio, Cristian, está muy buena tu pregunta. En un principio, cuando esto apareció allá en China, en la ciudad de Bishan, que todos ya conocen la historia, fue los últimos días de noviembre y los primeros de diciembre, donde a los propios médicos de China le llamó la atención la cantidad de neumonía que había. Y tipo 30 de diciembre dan a conocer las autoridades sanitarias de que estaba pasando esto, por eso se llama COVID-19. Pero recién al mes, el 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud habla sobre la emergencia internacional de esto. Yo me acuerdo que en ese momento, yo estoy muy activa en las redes, había preparado un videíto diciendo que era improbable de que llegue a nuestro país porque es de los climas fríos, pero que por ahí no estábamos exentos porque mucha gente estaba viajando. Y realmente, no es que yo descubrí la pólvora, pero el tema es que lo transportamos nosotros y justamente cuánta gente ha estado en el exterior y esto se fue transportando. Y al comienzo, acordate que hablábamos de casos importados, después hablábamos de casos de las aglomeraciones y actualmente ya estamos hablando de una circulación o de una transmisibilidad comunitaria. O sea, vos adquirís la enfermedad y no sabés quién te pudo haber contagiado. Exacto. Los síntomas sí fueron cambiando, casualmente, depende de cada una de las personas, porque el virus mutó. El coronavirus se lo conoce, pertenece a la familia de los virus, que se los conoce desde la década del 60, así como otros virus, el adenovirus que es muy común en los bebés, el rinovirus que es el que produce el resfrío, el influenza que es el que produce la gripe y este coronavirus, más específicamente llamado SARS-CoV-2 o que produce esta enfermedad que es el COVID-19, comenzó en un principio con la dificultad respiratoria, la tos seca y la fiebre. Después se agregó otro síntoma que fue la odinofagia, que es el dolor de garganta. Pero actualmente se están viendo pacientes con síntomas banales. Dentro de esos síntomas banales hay algunos que muchas veces no se percata uno que puede ser, porque entre ellos te tengo que hablar de la pérdida del olfato. Y lo hablo personalmente y con conocimiento porque soy experta en olfato y porque puede pasar de que algún paciente o algún pasajero que haya venido del exterior haya estado cumpliendo con el aislamiento y se engancha con la cuarentena y puede pasar de que la persona que está autorizada a salir a hacer las compras vuelve a la casa y dice, uy, qué lora quemado que hay acá, se te está quemando algo. Y resulta que esa persona que vino del exterior te dice, pero yo no vuelo. Está comprobado, de acuerdo a unas publicaciones que aparecieron durante la última semana, presidentes de sociedades muy importantes, de la sociedad de rinología, del Reino Unido, de la sociedad española, de otorrinodengología, de Alemania, de centros importantes de Italia, de virología, de que la célula del sentido del olfato, una de ellas es una célula olfatoria que es una neurona. Pareciera ser que el virus tiene mucha afinidad con las neuronas y la única neurona que está fuera del cerebro es justamente la célula olfatoria, que forma parte del epitelio olfatorio. Doctora, ¿esto es grave? ¿Estos síntomas son graves? Es decir, la persona que está sintiendo estos síntomas, que dio positivo con coronavirus, puede que no se recupere. Más allá de la gravedad, me gustaría decirte esto. Mirá, el sentido del olfato es un sentido que cuando uno lo tiene es como cualquier otro, es como la vista y la audición, está todo bien. Lo que pasa es que cuando se pierde es cuando uno se acuerda de que teníamos un sentido que es extraordinario, porque los olores están siempre presentes, olores ricos y olores feos. Pero al no oler, puede pasar también de que tengas afectado tu sabor. O sea, estás comiendo y por ahí puede pasarte que no sientas el sabor de las comidas, que no es lo mismo que el gusto. De hecho, algunos pacientes con el COVID-19 positivo manifestaron tener esos síntomas, ¿no? Mira, en el país hay pacientes que manifestaron solamente la pérdida del olfato y que han sido positivos. Después, a mí personalmente me han llamado gente de la sociedad de infectología porque encontraron pacientes que tienen solamente pérdida del olfato y dicen pérdida del gusto. Pero lo que te quería aclarar es esto. El gusto es el dulce, salado, ácido y amargo. Eso lo pierde la gente muy grande porque la lengua se despapila. El tema es que cuando se afecta el olfato, se puede afectar el sabor, porque el olfato da el 80% del sabor. Y el sabor es decir, qué rico que te salió el asado. Este asado está sabroso. O esta copa de vino me gusta porque el vino tiene cuerpo. Esa es la diferencia entre gusto y sabor. Perfecto. Ahora, doctora, una pregunta básica quizás. ¿Es mejor que tenga estos síntomas de pérdida del olfato a que tenga problemas respiratorios, dolor de garganta? Es decir, ¿es menos grave cuando tengo estos síntomas o no necesariamente? Mirá, a ver, el COVID positivo puede estar, pero los síntomas van a ser diferentes. Son banales, una pérdida del olfato, una ligera carraspera, un ligero resfrío, una ligera congestión. Son síntomas mucho más sencillos. Y seguramente el olfato a lo largo del tiempo va a poder recuperarse. De hecho, cualquier gripe te va a poder, muchas veces te deja sin olfato y después se recupera o cualquier resfrío. Doctora, ¿y cuánto tiempo tarda una persona en transformarse en portador del virus y puede contagiar a otro? Porque uno cree que automáticamente cuando tocamos el virus e ingresa a nuestro cuerpo, ya automáticamente podemos estar contagiando. Mirá, el periodo de incubación es del día 1 al día 14. Pero el periodo de mayor carga viral está establecido aproximadamente entre el día 4 o 5. Claro. Es el momento de mayor contagiosidad. Doctora, ¿puedo estar infectado pero no afectado? Es decir, ¿tener el virus pero no presentar síntomas e ir contagiando? Hay muchos casos que son asintomáticos. El 1% se presenta en niños y los niños generalmente son asintomáticos, pero tienen el coronavirus. Entonces, si hay un niño dentro de la cuarentena que está asintomático, puede infectar quizá al abuelo que está viviendo con ellos. Y ahí está el problema, porque el 4% se manifiesta en mayores de 60 años. Claro. Doctora, esa es una gran apreciación que nos ha presentado porque hay un temor generalizado en la sociedad con los niños, con los bebés. Entonces, ¿ellos pueden contraer el coronavirus? Pero acuérdate que hablamos que el 1% solamente es infectado. Yo te voy a dar unas cifras. Mirá, el porcentaje más alto está entre 49 años y 59 años. Perdón, entre 19 años y 59 años. Perfecto. Es el porcentaje más alto, el 80% de pacientes. Bien. El 18% aproximadamente en los mayores de 60 años. Pero acuérdate que hay una cuarta edad desde el año 2012 que son los mayores de 80 años. Que son los complicados porque tienen generalmente otras patologías. Eso se llama comorbilidades. Tienen hipertensión, algunos son oncológicos, algunos están inmunosuprimidos. Algunos tienen diabetes, algunos son obesos. Entonces, ese es el porcentaje crítico. Exacto. Doctora, y en todo este contexto, todos los canales, todos los medios insisten en la importancia de quedarse en casa. Y pareciera que la gente no reacciona, sobre todo en sectores o en provincias o localidades donde el virus no está presente. Como la nuestra, que observamos que la sociedad actúa casi de forma normal sin darse cuenta de la importancia de permanecer en sus casas. ¿Nos puede explicar por qué? ¿Cuál es el efecto de quedarnos en casa y de no circular en la vía pública? Y casualmente es por lo que habíamos hablado antes, Cristian. El virus lo transportamos nosotros. Entonces, si nosotros... El virus se expande porque uno tose o estornuda. Y si no tiene la precaución de toser en el codo, como lo decimos y lo enseñamos, es en el pliegue que se hace entre el brazo y el antebrazo. Exacto. El virus salta a las superficies inanimadas. Entiéndase, el teclado de la computadora, una mesada. Entonces, viene una persona, toca eso, se lleva la mano a la cara e inmediatamente el virus ingresa por los ojos, la conjuntiva de los ojos, la nariz o la boca. Exacto. Y así se va extendiéndose la patología entre persona y persona. Exacto. Entonces, por eso es que tenemos que respetar la cuarentena. Es una obligación, es una norma que nos impartieron y la tenemos que cumplir. Y aparte hay que respetarla. Hay que tener el respeto a esta patología porque es una pandemia. Esto es global. Es todo el mundo. No es que le tocó a fulano o a mengano a América, a Argentina, a Italia o Francia. Exacto. Esto es una pandemia y nosotros no tenemos experiencia en esto. Exacto. Doctora... Lo que más sufrimos fue la guerra de las Malvinas, pero Argentina siempre hemos dicho, estamos lejos, nunca nos va a pasar nada. Pero nos está pasando. Nos está pasando. Doctora, ¿previene el uso de barbijos y guantes para la persona que no está infectada? Ok. El uso de barbijo es solamente para la persona que está infectada y para quien lo va a revisar, o sea, para el médico. Exacto. Usar barbijo, yo en mi casa ya digo que el barbijo lo tengo que usar en casa para no ir a la ladera. Como estoy todo el día en casa, la ladera es la que tiembla cada rato. Pero saliendo de esta parte jocosa, por decirlo de alguna forma, el barbijo no hay que usarlo ni tampoco los guantes. Al contrario, tener un guante en las manos tienta más, y digo tienta porque yo también soy correntina, soy de Bellavista Corrientes. Sí, sí. Entonces me van a entender la terminología. Tienta llevar la mano a la cara, el guante. Exacto. Y el virus vive en el guante de látex aproximadamente ocho horas. Claro. Es por eso la importancia de la higiene de las manos, ¿no? Con agua y jabón, y después la preocupación porque la gente hoy día no consigue alcohol en gel. Mirá, para ser bien claro, digamos las precauciones que tenemos que tomar. Dale. Mientras estamos en casa, hay que lavarse la mano frecuentemente con agua y jabón. ¿Y sabes por qué? Porque el jabón lo que hace es romper la membrana del coronavirus. ¿Hace cuenta que el coronavirus es una burbuja? Sí. Es una burbujita. Entonces el agua y jabón lo que hace es romper a esa burbujita, entra el jabón dentro del interior del coronavirus y lo que hace es desactivarlo. Lo mismo ocurre con el alcohol en gel, pero usemos el alcohol en gel en el tránsito. Si tenés la necesidad de salir a algún lado, llévate un alcohol en gel. Pero no gastes ni salgas a comprar el alcohol en gel con locura porque no es necesario. Con el agua y el sabón es suficiente, solamente si vas a salir. Muy bien. Doctora, ¿las embarazadas corren riesgo de contraer el virus? Y si pasa, ¿cuáles serían las consecuencias? Hay muy pocos casos descriptos. Los casos que están descriptos son solamente de mujeres que han dado a luz, que han tenido el COVID, pero muy poquito porcentaje y que el bebé está sano. Lo que hay que hacer en ese caso es aislar a la mamá, llevar al bebé a otro cuarto, por decirlo de alguna forma, y que el bebé siga amamantándose. Muy bien. O sea, la mamá en tal caso tendrá la precaución del barrijo en ese caso, o bien sacarse la leche de la teta para poder alimentar a su bebé. Perfecto. Bueno, estamos ingresando casi al otoño. El cambio estacional se está comenzando a ver, sobre todo porque no hace tanto calor. Y en nuestra provincia sabemos bien que eso conlleva a la aparición de alergias, de estados gripales, de resfríos. ¿Estamos ante un problema? Mira, esta es una fecha, y te lo voy a decir como alergista, esta es una fecha donde normalmente el paciente que se sabe alérgico concurre a la consulta porque quiere pasar un buen otoño y un buen invierno. Entonces, antes de que aparezcan los síntomas, generalmente ya se conoce, entonces viene a la consulta y ya dice, mira, yo quiero pasar bien, ¿qué tomo? Para esta fecha es la fecha de las alergias intradomiciliarias, porque como el día es más corto, estamos más dentro de nuestra casa, y ahora obligatoriamente estamos dentro de nuestra casa. Y en la casa hay mucho polvo de casa y hay mucho ácaro que desencadena en el paciente alérgico mucha sintomatología. Perfecto. La última pregunta, doctora. ¿Qué hacemos ante esta situación? Quedarnos en casa, pero también somos conscientes de que hay mucha gente que vive el día a día, que tiene que salir, que tiene que tratar de ganarse el pan para poder alimentar a su familia. Es un tema tremendo ese, porque mucha gente vive del día a día y hay que ser considerado también con esta gente. No todo el mundo tiene la oportunidad de tener una casa con dos ambientes también y cumplir con el aislamiento. Pero lo que estamos tratando de difundir fundamentalmente es que se queden dentro de su casa con las medidas de higiene, lavándose las manos y ventilando el ambiente. Y para aquellas personas que no pueden cumplir este aislamiento que pide el gobierno, por lo menos hacerlo dentro de su hogar, dentro o fuera, pero en su hogar, en su barrio, que no salga, que no vaya a otro lugar. Y tomando la precaución siempre de lavarse las manos. Quiero que se entienda esta última parte, porque no todo el mundo, reitero, tiene la oportunidad y la vida le dio la oportunidad de tener una casa como la que cada uno de nosotros nos merecemos, porque todos salimos a trabajar y a buscar nuestro confort, si se quiere, de alguna forma. Para esa persona que no tuvo o que no tiene esa oportunidad y que tiene que salir a trabajar, por favor, tomar estas precauciones de lavarse la mano, lavarse las manos y, por sobre todas las cosas, por ahí esto te sirve también. Yo lo que le indico a mis pacientes es que no usen la mano dominante, la mano habitual, sino que usen la mano que no es habitual o no dominante. Yo soy diestra, uso la mano izquierda, porque uno sin querer se lleva la mano a la cara en una hora entre 20 y 25 veces por día, por hora, perdón. Así que bueno, es muy difícil este mensaje que estamos tratando de dar, porque reitero, no todos tienen la oportunidad, todos nos merecemos vivir bien y en una buena casa, tener un confort medianamente bueno, pero bueno, muchas veces las oportunidades no a todos nos toca por igual, ¿no es cierto? Pero hay que tener consideración con esta gente, con este sector de la población, por decirlo de alguna forma, y pensar que el virus lo transmitimos las personas. Entonces, como el virus lo estamos transportando, quedémonos en nuestra casa o quedémonos en el barrio, pero no salgamos y tratemos de no llevar la mano a la cara. Perfecto. Doctora Estela Cuevas, eternamente agradecidos por su tiempo y por todo lo que nos ha permitido conocer acerca de un virus que está presente en el país y que está avanzando lentamente, pero avanza. Mil gracias y bueno, será hasta otra oportunidad donde le estaremos molestando nuevamente, seguramente para tener más información. Dale, Cristiana, a vos y a toda tu producción y a la teleaudiencia y a quedarnos en casa y a tomar las precauciones y a cumplir con las medidas que pide el gobierno. Muy bien, muchísimas gracias. Porque nos están cuidando, así que yo te cuido a vos y vos me cuidas a mí y entre todos armamos una sociedad. Es así. Lo dijo la doctora Estela Cuevas, es una de las médicas que está llevando adelante las investigaciones sobre los síntomas del coronavirus que fue mutando. Un coronavirus que no se detiene. Hasta la semana pasada teníamos la tranquilidad de decir que en nuestra provincia no teníamos infectados. Hoy ya no estamos tan tranquilos. Hay un caso confirmado en la ciudad de Posadas, otro caso confirmado en la ciudad de Puerto Iguazú y hay sospechosos a cuidarse. ¿Compartimos una pausa? Tenemos mucho más para desarrollar en esta edición de Panorama Informativo. Breve corte y volvemos.